En fin, ese fue, digamos, como el imaginario de Proust. Y ahí él empezó a reproducir y a retratar lo que hacían los modistos de su época. ¿Quiénes eran los modistos de su época? El primero, un inglés fantástico que cambió la historia de la moda del mundo, llamado Charles Frédéric Worth, que fue el primero que había un salón de moda en París y que fue el primero que utilizó modelos vivas y que fue el primero que utilizó maniquís. O sea, Charles Frédéric Worth era quien vestía la nobleza, la monarquía de esa época, de quien se inspiraba Proust para sus escritos. También, un poco después, Jean Lavin, la primera mujer costurera importante de Francia. Y también Doucet, Jacques Doucet, para el que trabajó como aprendiz Paul Poiré y Paul Poiré a su vez, el hombre que transformó la fisionomía de la mujer, casi que diría que estructuró la mujer del siglo XX, soltándola y quitándole los corsés y las ataduras. En fin, todo eso es la musa que inspira a un hombre que se escondía en su cuarto a escribir. Porque eran los vestigios y los reflejos que entraban por su ventana de la sociedad, la música en esos momentos, que eran el ballet russe, era Dayelev, era Stravinsky, que se moría por Madame Chanel, que también empezó a despeñar en esos momentos, era la Belle Epoque, era todo el art deco, era un cambio hacia la industrialización en Europa, después de venir de una pasividad absoluta. Todo eso nutre la literatura, Sandy. Así es. Nosotros queremos compartir contigo a tres de esas musas y queremos mostrárselas también a nuestra audiencia. Quería empezar con Laura de Sade. Michelle, si puedes mostrarnos esa imagen, pero me parece importante como compartir lo que decía Proust sobre cómo él veía el vestuario en la mujer y en estas musas. Él decía, cada uno de sus vestidos se me parecía como un ambiente natural necesario como proyección de un aspecto particular de su alma. Entonces aquí nos empieza a mostrar Proust cómo la relación entre el vestido y esta musa o esta mujer que él soñaba más allá de lo que él podía realmente tocar o palpar, reflejaba su alma por medio del vestido. Entonces aquí empezamos a ver esa sensibilidad de Proust hacia estas mujeres perfectamente engalonadas en estas fiestas del final del siglo XIX, donde imperaba la era victoriana, donde estábamos empezando esta tercera república en Francia y donde digamos que él empezaba a mirar a estas mujeres como distantes porque él realmente no pertenecía a esa aristocracia. No, 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 pero él sí logró por sus amistades y por su estado físico. Era un niño prácticamente azul, ¿me entiendes? Y era muy frágil. No te voy a decir que era andrógino porque no lo era, pero como era tan amanerado, era una persona muy... Y eso iba mucho con el dandismo de la época, porque el dandismo que venía del Bob Rimmel de Londres, de finales del XIX también, pero comienzos él realmente... Había un afianzamiento del dandismo que fue muy fuerte, que entre otras cosas él escribió sobre el dandismo, lo mismo que lo hizo Balzac, lo mismo que lo hizo Stendhal. Pero yo creería que él sí perteneció a los círculos, no monárquicos, pero sí a los círculos sociales donde volaban los encajes y los tules y las transparencias. Exacto. Lo acabas de describir perfectamente. Entonces, Michelle, si nos puedes colaborar pasando la imagen a una de estas musas, Laure de Sadeh, era básicamente la bisnieta del Marqués de Sadeh y era parte de este grupo, de este grupo de musas que rodeaban a Proust en este momento. Vamos a continuar. Ella era más la chica mala, muy relacionada con la literatura también, ella. Y ella fue una de esas inspiraciones que tuvo Proust, una de las varias. Y vamos a continuar con otra. Continúa Michelle. Que es Genève. Ella sí fue la... Genève. Ella fue la que hizo que... Ella fue la puerta que permitió que Proust entrara a esa... a esa monarquía o aristocracia. Porque ella... La querían muchísimo porque básicamente era... Estaba casada con uno de los grandes músicos de su momento y también se casó por segunda vez con Bisset, que fue el compositor de Carmen y que se inspiró muchísimo en ella. Ella era judía cefardita y toda la ópera de Carmen fue inspirada en ella. Y su último nombre, Strauss, porque era el esposo, era el hijo ilegítimo de los Rothschilds, familia judía con muchísimo dinero en ese momento. Y estas eran partes de las... Estas eran las musas que inspiraron a Proust. Pero quiero llegar a una última. Sigue Michelle con la próxima. Sí, que es esta. Esta es la más importante. Esta es la Madame de Gourmand, que es Elizabeth Caramanchime, que es la legendaria condesa de Grefulghe, que fue realmente la que inspiró a Proust a hablar de moda y a hablar de la surprise du dos, que quiere decir la sorpresa de la espalda, donde él escribió un capítulo muy bello, hablando de lo que significaba el escote por detrás, la parte posterior de las mujeres. Y él lo retrataba con unas cintas a las cuales les adhería perlas y dejaba que colgaran esas perlas hasta la cintura. Y yo diría, me atrevería a especular, que Mademoiselle Chanel, Coco Chanel, Gabriel Chanel, se inspiró mucho en el tiempo perdido de Proust, porque ella venía de un orfanato de Abyssin, que acaba justamente de ser la última colección de Virginie, la última colección antes de la pandemia, de la Casa Chanel en el Gran Palais. Pues justamente hablando de la infancia del orfanato de Mademoiselle Chanel, de Coco, y de las monjas y de la sobriedad de ella. Pues esas perlas que tanto caracterizaron a la firma y a la Casa Chanel, yo creo que venían de los tiempos perdidos y de la espalda de Proust con sus mujeres, con sus musas. Totalmente. Hay una frase muy bella de la condesa Creful, que decía que no hay éxtasis, especialmente cuando se ponía este vestido negro de Word, que tiene las lidas, que eran símbolo de la monarquía francesa. Napoleónica, es totalmente Napoleónico, porque estaba ya en la Segunda República de Napoleón. Sí, exactamente. Pero ella se atribuía a esto a propósito. Ella atribuía esos símbolos en el vestuario y ella decía que no hay éxtasis más grande comparado con el que se siente al ser objeto de todas las miradas. Ella intencionalmente atraía hacia ella la mirada y utilizaba el vestuario como una herramienta para ser acariciada, como decía ella, socialmente. Ella sentía que cuando la admiraban era como una caricia que sentía de la admiración de las masas cuando ella entraba a un espacio. Eso lo contemporanizó siglos más tarde Diana Brillan, nuestra adorable Diana Brillan, diciendo que no había nada más excitante que una great entrance, que una gran entrada. Y es lo mismo. Así es. Y de hecho, este vestido que ves acá, el verde, que también es de Word, lo mandó a hacer ella, específica, a los 80 años. Ella entraba a los 80 años con este vestido, lo diseñaba con, ella era co-creadora con Word para que fuera, digamos que funcionara perfecto con su tipología de cuerpo. Entonces, ella no dejó que la edad ni nada intervinieran con su expresión de la moda. Eso nos enseña mucho de psicología y mucho de filosofía de lo que puede implicar en una época y en una mujer la moda. Claro que sí. Otra cosa, otro dato que te va a gustar a ti, Pilar, es que ella afirmaba, ella se atribuía el ser un cisne. Entonces, de ahí también empiezan todos estos relatos más adelante. O digamos que la relación entre una mujer impactante que deja a las personas casi que sin habla con un cisne. Y de hecho, el relato de estas raras aves o de estos cisnes se le atribuyen a Proust como también a Truman Capote del quien vamos a estar hablando más adelante. Entonces, queremos seguir con la conversación. Y también es muy interesante esta construcción de estas superestrellas. En ese momento, es que para poner a los que están acompañándonos en esta conversación, ellas eran las superestrellas de ese momento. Es decir, todo el mundo quería estar en las fiestas donde ellos estaban. No todo el mundo podía entrar. Todo el mundo quería pertenecer. Había gente que hasta pagaba para que les dijeran qué estaba pasando allá. Decían que hasta Proust a veces como pagaba un poquito para que le contaran ciertas intimidades de algunas fiestas a las que él de pronto no estuvo. Y ellos eran realmente estas mujeres que hoy veríamos como las fashionistas. Estas it girls del momento. Elegantes, nobles. Pero detrás de todo este glamour se encontraban en matrimonios no tan arreglados, no tan felices, con unas reglas sociales muy, muy estrictas de esta época victoriana y también como que esta soledad que las acompañaba. Y ellas construían este vestuario, lo mismo que los dandis, para generar este amor del público que les hacía falta internamente. Y ellas inspiraron esta creación literaria de Proust. No sé si quieras... Yo pensaría que pues con este mundo mediático que nos están escuchando los estudiantes, para ellos es un poco impresionante oír estos relatos porque son relatos donde no existía sino los grandes bailes y la literatura. No existía nada más. No existían las alfombras rojas que vemos hoy en los Óscares o en la Gala del Met o en la Festival de Canes. No existía el Instagram ni existían las influencers ni las fashionistas. Aunque yo sostengo que la primera fashionista definitivamente sí fue María Antonieta porque fue la primera mujer que tuvo su modista personal a la cual le puso una boutique en la rueda de Bolí. Pero poniéndolos a ellos en contexto para que vivan la época, Proust era un hombre muy alejado de la sociedad por su condición física porque era muy asmático, porque el polvo le producía muchísimo presión en los pulmones a pesar de que el único trabajo que tuvo fue de bibliotecario en la biblioteca de la Ruiz Santo Honoré a Don Horem y tuvo que retirarse de ahí justamente por el polvo. Entonces, sí, como bien lo dices tú, las crónicas le llegaban de oídas con sus amigas de su madre y sus amigas personales de él tomando el té y de ahí él se imaginaba e ilustraba. En la época de Proust existió un ilustrador muy importante que fue amante de Gabriel Chanel en los años 50 de Chanel que se llamó Paul Uribe que era vasco de origen español y gracias a este hombre a las ilustraciones de este hombre de los vestidos de Worth de las ilustraciones de este hombre de los vestidos de Paul Poiré hoy en el siglo XXI podemos enterarnos de cómo era esa época y cómo fue de bella la Belle Époque que fue muy unida a la arquitectura el té Man Ray toda esta gente que perteneció a ese movimiento son íconos hoy en día de la estética de la belleza de la estética lo que era lo que era un cisne como bien lo dices tú lo que era una gardenia lo que era una camellia lo que era un cartucho todo eso está relacionado con las curvas de la moda con las curvas del mobiliario de la época con las curvas de la arquitectura de la época y con los valés de la época entonces hay que situar a los estudiantes que nos están escuchando cómo influía este ritmo melancólico de finales del siglo XIX donde se estaba dejando atrás la sobriedad inglesa de la reina Victoria que murió al comienzo exactamente del siglo XX en 1900 murió de cómo influyó también de verdad me interesa mucho que entiendan la era industrial de cómo influyó la construcción de la Tour Eiffel en la feria internacional en la feria mundial todo eso es muy importante entender a los escritores de la época los pintores de la época la música de la época porque todo eso lo registra la moda la moda es la gran esponja de este momento social la moda siempre registra los momentos sociales de la humanidad y los cambios sociales de la humanidad y los cambios drásticos y el cambio de milenio fue un cambio muy drástico muy drástico porque estábamos a puertas de la primera guerra mundial totalmente de acuerdo contigo especialmente también había como una reacción yo creo que lo estaban sintiendo siempre lo sienten los literatos y los artistas y adentro los artistas yo incluyo a los diseñadores y esa reacción y yo quisiera de pronto pasar ahorita a Oscar Wilde lo empiezan a sentir estos literatos que quieren irse en contra de esta era industrial quieren centrarse en las formas en las formas de la naturaleza por algo porque ellos sentían que el ser humano iba a estar perdiendo algo entonces cuando 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 estamos hablando del dandismo y de Oscar Wilde es imposible no hablar del dandismo de Oscar Wilde cuando cuando me contabas nos contabas sobre sobre la importancia de la estética para ellos quiero abrir con con algo que dice Oscar Wilde sobre la belleza y dice esto la belleza es la única cosa que el tiempo no puede dañar las filosofías se derrumban como arena las creencias pasan una tras otra pero lo que es bello es un goce para todas las estaciones una posesión para toda la eternidad y creo que ahí entramos realmente a poder conversar sobre Oscar Wilde y sobre el impacto que tuvo la sensibilidad de él en ese en ese momento histórico del que estamos hablando en este momento y quisiera que nos contaras un poquito sobre el libro que más te ha impactado de él y su relación con la moda y con estas y no solo con la moda sino con esta construcción de estas de estos de estos seres que que inspiran también en la moda bueno yo creo que no se puede hablar de Oscar Wilde sin referirse a Baudelaire porque Baudelaire fue el gran escritor francés que por primera vez dedicó su pluma al dandismo a describir que era un dandy a hablar del preciosismo masculino a hablar de la sofisticación del arte sartorial masculino de la permisividad que se le daba a un hombre con la chaqueta de terciopelo para recibir en casa las zapatillas monogramadas también de terciopelo al coñac a la pipa al pelo al cuello duro en fin todo lo que implica el dandismo que era una mezcla una fusión real de la cultura inglesa sajona con la con la cultura de los galos francesa entonces realmente es una fusión de dos culturas muy fuertes yo diría que la elegancia británica fue la que marcó ahí la pauta y es curioso que que lo hayan asumido casi que con la cabeza baja los franceses Wilde era un tipo de una inteligencia y de una fluidez verbal y de pluma y rodeado curiosamente única y exclusivamente de mujeres él se rodeaba de mujeres amaba a las mujeres y las mujeres lo amaban a él desde luego que era homosexual y eso fue lo que lo llevó a la cárcel y a ese juicio terrible que se vivió en la historia y en la literatura y él escribió el libro al cual tú te debes referir es el que yo amo tanto y que cito tanto que es la importancia de llamarse Ernesto que es un libro que les recomiendo tal vez ustedes estarán oyéndonos diciendo pero por qué nos hablan estas dos señoras tanto de literatura pues porque es que resulta que para estar en el mundo de la moda hay que nutrirse de literatura de historia de arte de música de todo lo que conlleve la cultura generada del humanismo porque ese es el reflejo máximo de todo eso es la moda y yo diría que nunca se había volteado a hablar más sobre el movimiento del dandismo a pesar de que como lo dije al comienzo de esta charla Balzac escribió mucho sobre los dandis Baudelaire fue el máximo Stendhal con la condición y men con la comedie y men o sea Stendhal y Baudelaire yo diría que son los máximos del tema entonces sí es importante que los estudiantes pues ahora infortunadamente está el Google y pues si no tienen el tiempo para leer los libros pues que miren de qué estamos hablando porque sí influyó mucho que normalmente el hombre cree o todavía ya no porque en estos momentos del siglo XXI el metrosexual tiene toda la panorámica para usar los materiales y colores que quiera y la moda urbana y el grunge rompió con todos esos sofismas pero el hombre que entró rompiendo esquemas frente a la sofisticación femenina fue el dandy y el hombre que acompañaba a la mujer en todos estos bailes y en todos estos momentos fue el dandy y yo creo que eso se le debe al príncipe de Gales que le tocó a White y se debe justamente a Jorge V y Jorge VI todos estos monarcas ingleses el Bob Brumel que era definitivamente el hombre que puso al dandy sobre el tapete todo eso lo registró y lo influyó White y eso es la historia del libro de la importancia de llamarse texto Bueno yo quiero compartir contigo otro libro que no sé si lo conoces es de Oscar Wild es una belleza de libro porque es una pieza teatral y está ilustrado si quieres Michelle muéstranos ese libro porque es una realmente belleza es una joya es ilustrado por Aubrey Bursley Aubrey también fue un dandy y quiero mostrar la portada porque es Salomé es esta obra teatral de Salomé que fue fue un escándalo para la sociedad victoriana y fue hecha de esa manera ellos querían escandalizar querían romper esas 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 percepciones o esas ideas prohibitivas de Inglaterra y querían expandirse o querían romperlas entonces fue hecha con ese con ese con esa intención fue prohibida en Inglaterra y fue pero fue interpretada también por Sarah Bernhardt en en Estados Unidos esto esta ilustración lo que hizo Aubrey Bursley en ese momento básicamente que fue fue uno de los que empezó el Art Nouveau él fue uno de los de los percursores del Art Nouveau él se inspiró en el arte japonés sin lugar a duda en el en el erotismo de 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 estas de estos gráficos japoneses y si tú lo ves bien lo analizas tiene muchos elementos del pre-Rafaelis de los pre-Rafaelitas de esta época y también elementos góticos entonces es muy interesante yo este libro lo recomiendo muchísimo se consigue las ilustraciones son maravillosas y también cuando las miras empiezas a ver como tintes de 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 puareta y también como que empiezas a entender claro es que es que por eso ojalá que nuestros las personas que están con nosotros hoy estén tomando nota porque es bien importante que anoten por ejemplo Salomé la el teatro en esos momentos ahí está todo el tema de las óperas está todo el tema de los valés está toda la influencia oriental está toda la influencia y ahí por eso el que rompió los esquemas yo diría que el que cambió la estructura femenina en la moda fue Paul Poiré Paul Poiré siete años menor que que Proust nació en el 1878 Proust en el 1871 Paul Poiré hijo de un de un de un de un hombre un ¿cómo se llama eso? un comerciante de telas entonces este comerciante de telas que era su padre pues a los 13 años empezó a llevar a su hijo en sus viajes de telas y eran telas curiosamente impermeables eran telas para los paraguas y y Paul Poiré empezó a a sentir como se debe sentir la moda porque la moda es táctil con los retales que le daba su padre Paul Poiré viaja al oriente y y se da cuenta de lo que está pasando en Turquía y se se inspiran estos pantalones justamente de los abisirs y empieza a ver todos estos kimonos y empieza a ver todas estas túnicas y empieza a ver todas estas maravillas y las importa las trae a Francia donde la mujer estaba encorsetada adoquinada con quitrines con crinolinas ceñida apretada restringida hasta el máximo le quita todo esto a las mujeres desde luego les suelta la vida y al soltarles sus formas sus voluptuosidades les suelta la mente empiezan unas mujeres a andar flotantes por la vida y hace el gran baile de 1900 ¿verdad? este gran baile que es el equivalente hoy a la alfombra roja donde invita a la gran a la sociedad en un en un hotel particulier en un hotel particulier de la familia que mencionaste antes de la familia Rothschild que habías abatido despedazado o eltonada lo reconstruye en la riz royal y desde ese momento Polpoare no solamente cambia la fisionomía la filosofía la mentalidad y la estructura de la mujer sino cambia la imagen de la moda y le da una vertiente diferente y colorida y oriental ahí lógicamente cambia todo y se corona el rey de la moda como lo coronó en el 2007 la exposición retrospectiva de él en el museo metropolitano de Nueva York vivió como un rey reinó en la moda hasta que lo destronó Coco Chanel pero la época de él de comienzos del siglo XX fue absolutamente eso el té con Poiré con los crisantemos con el con el con el loto desojado con la influencia del oriente con la mujer libre eso a eso añádele a Sara Bernal añádele a Isadora Duncan en el baile que era esta mujer que bailaba semidesnuda con todos estos velos Sara Bernal que era completamente andrógina ella se vestía de hombre de smokings de terciopelo amante de Chopin en fin una historia fantástica que tienen que leerse porque así van a amar más la moda pienso que ese momento ese momento en particular del que estás hablando Pilar es muy emocionante en la moda ese momento en particular porque estamos uniendo música es decir Stravinsky los ballet rusos el baile la expresión de la danza la expresión del cuerpo el movimiento que no se había visto así antes entonces ese volver la piel la piel la piel no existía la piel era prohibida la única la primera mujer que me dio mostró piel fue Josefina Buenaparte en la primera república de Napoleón porque ella venía de Martinica y al venir de Martinica había chupado caña toda su infancia y al chupar caña y haber crecido chupando caña muy humilde de orígenes muy humildes se picó todos los dientes y tenía los dientes picados entonces ella muy inteligente dijo no quiero que me miren los dientes ¿qué hago? y entonces se empezó a mostrar el busto y se inventó el corte imperio que se llama imperio porque viene del primer imperio de Napoleón y las transparencias ahí comenzó a verse la piel y luego todo esto que estás diciendo tú de los valés y de las óperas y el teatro y ya la moda con Poiré y Word pero la piel en la época victoriana eran vestidos negros cuellos hasta acá gorlas y no se veían sino unos zapaticos de seda maravillosos con unas medias de seda y las manos con guantes o sea piel solo la calo si ese momento no sé digamos de pronto conversar específicamente ese momento en algún momento porque realmente es de una riqueza que me llena me llena a mí de emoción pero quiero volver quiero bueno y fuera quiero mencionar otra cosa otra de las razones por las que se aludía el orientalismo era porque las mujeres podían por medio del vestuario convertirse en otras personas es decir convertirse en estas mujeres orientales como que como salidas de un sueño de las mil y una noches de hecho una de las fiestas de 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 Xerezad, era Xerezad y a todas las bestiales Xerezad, de esta princesa que se salva la vida para que no la mate el vizir, porque ella le cuenta historias y le cuenta historias cada noche, una historia distinta para salvar su pellejo. Por eso te digo que cambió la mentalidad de la mujer, la volvió etérea, la volvió fantástica, le dio vida a las mujeres que hasta entonces eran como unas muñequitas de porcelano. Exacto, y otra cosa que me parece interesante, no sé si te acuerdas de una portada, esa portada para mí es muy impresionante, que es esa portada donde está, es una portada de Vogue de 1912, no recuerdo en ese momento exacto, donde la mujer está como volando encima de un pájaro, de un cisne blanco. Esa es una belleza, hay otra que es la de la mujer conversando con un pavo real, entonces todo el tema de estas aves como míticas, casi que la relación entre la ave y la mujer es totalmente fascinante. Yo quería continuar y quería preguntarte a ti, ¿por qué esta relación entre moda, literatura y Virginia Woolf? Cuéntanos por qué es tan importante para ti ella. Ella era una visionaria, ella era una mujer fantástica, ella fue una mujer amplia, una mujer del siglo XXI, sin haber tocado el siglo XXI. Ella es una mujer que no perteneció a la época en la cual vivió, una mujer inspirada en su gran amante, su mujer divina que amó, que era una aristócrata, pero también ella estaba casada. Ella tuvo su relación sexual, homosexual maravillosa y se inspiró mucho en esta mujer en la cual escribió Orlando. Ella escribió el primer libro donde una mujer se vuelve hombre, ¿entiendes? Lo que hoy en día vemos como lo más normal, que es el tema de los géneros y del transexualismo. Ella lo tocó abiertamente con Orlando y es fantástica. O sea, si tienen que escoger un libro avant-garde, un libro que de verdad se aventura a todo lo que estamos viviendo hoy en día, es Orlando de Virginia Woolf. Es maravilloso. Una mujer que tal vez es una de mis favoritas, yo diría que es uno de mis personajes favoritos. Trato de releerla y releerla y la recomiendo abiertamente y habla mucho de moda Virginia Woolf y describe mucho sus épocas y sus restricciones y hasta qué punto un mal vestido te puede hacer infinitamente infeliz. Una talla que no es, una costura que no va, ella habla de los botones de su abrigo. Inclusive ella se mete vestida cuando muere en este río frente a su casa. En fin, todo el tema de las texturas y de las prendas tiene una relación muy directa con Virginia Woolf. Muy bien, Pilar. Quería como continuar con la conversación y entrar a Truman Capote. Nos vamos a adelantar en el tiempo. Si vamos a hacer como... No, pero están en el mismo siglo. Los dos son del siglo XX. Los dos son del siglo XX y lógicamente este niño, un niño, como decimos nosotros coloquialmente, madurado biche, metido a grande, irónico, inteligente, fantástico. En su libro, Desayuno en Tiffany's, está inspirado el gran vestido negro de Givenchy, de Audrey Hepburn, de la película Inmortal, está inspirado en el libro de Capote. Pero Capote, gran amigo de Warhol, gran amigo de toda la época, 50 y 60 de Nueva York, hace el simulacro al estilo de los años 60 del gran baile de Poiré de comienzos de siglo. Lo hace él, seis décadas después, en el Hotel Plaza de Nueva York. Y la inspiración son los cisnes del Ardeco, de la Belle Epoque, el baile de blanco y negro, que es un baile... Míralo, ahí está. Que es una cosa que invita a toda la sociedad norteamericana, pero pues en Estados Unidos no había monarquía, pero la monarquía eran los Kennedy. Los Kennedy eran la leyenda de Camelot, esa era la monarquía de los 60 en Estados Unidos. A Truman Capote, como centro de atención de esta fiesta, en el Hotel Plaza en 1966. Y fue muy interesante esta fiesta porque logró... Fueron 540 amigos de Capote que llegaron a esta fiesta a unirse entre artistas, Warhol, con la aristocracia europea, pero también la aristocracia neoyorquina, y el Maharaji de Yaipur. Y él estaba feliz de poder convivir con todos estos cisnes, con todas estas personas que les gusta hacer esta entrada importante a una fiesta. Entonces, y también quisiera como recomendar otro libro de Truman Capote, que es Retratos, donde también habla de Richard Avedon, del fotógrafo, también describe muy bien los cisnes de la sociedad neoyorquina, habla sobre Diana Vrila también. Entonces, ellos fueron realmente unos observadores profundos de la sociedad en su momento. Y es imposible ser un observador de la sociedad sin estar detallando muy bien el cómo se visten, cómo se comportan, y eso lo pasan a sus libros. Entonces, cualquier lectura de Truman Capote es recomendada. También hay algo interesante en la literatura, es que te obliga a usar la imaginación. No todo está dado. Entonces, en el momento que estás leyendo a Capote, a Proust, a Wild, te están llevando a realmente vivir esa época, y vas a expandir tu imaginación, y vas a poder ser para ustedes los estudiantes más creativos, más sensibles, van a expandir su sensibilidad estética, sin lugar a ninguna duda. ¿Qué opinas tú, Pilar, al respecto? Yo siento que la sensibilidad de personajes como Marcel Proust, como Víctor Hugo, como Baudelaire, como Oscar Wilde, como Capote, son personajes que definitivamente sin la moda no habrían podido lograr hacer sus obras literarias. La moda es el espejo de las sensibilidades y las debilidades de la humanidad. Yo pienso que la Comedie Men, yo pienso que todos estos libros fantásticos, blanco y negro, en fin, son reflejos de tiempos que hay que leer. El mismo Shakespeare, si nos vamos para atrás, a 1600 también, vemos cómo reflejaba la indumentaria isabelina de esa Inglaterra primitiva de la reina Isabel I. Yo pienso que la literatura es el reflejo de la moda en muchos aspectos y eso es lo que la hace tan delirante y tan apetecible, porque no hay nada más agradable que leer cómo describe un vestido un escritor. Eso es muy bello. Es decir, el mismo Gabo, si nos ponemos a ver las mujeres, cómo las describe él en sus 100 años de soledad, la mujer costeña con sus vestidos de popelina, floreado y estampado, caminando por la plaza principal, uno las ve y sin esa descripción literaria sería imposible. Sí, tienes toda la razón. Y fuera de eso también, me parece importante para los que están estudiando moda o comunicación de moda, o los que quieran seguir ese camino, poder realmente entender cómo se describe a partir de la literatura un momento histórico. Es decir, también poder abrirle al lector la imaginación, por medio de cómo se describe un atuendo, una época, y o yéndonos hacia Paret, donde empiezan a pensar en el orientalismo, en estos mundos fantásticos, donde también les permiten entrar a estos mundos de fantasía que hacen que una sociedad que pueda estar muy restringida pueda volar. Y creo que eso es algo de lo maravilloso que se vivió en el final de este siglo XIX y principios del XX, donde el esteticismo, como decía, estupidad, la música y el arte, viven juntos, donde un artista se nutre de un músico y esa conversación continúa. Es una de las épocas más fascinantes para mí. Me encanta absolutamente ver esa interdisciplina, pero que no es forzada ni es academicista, sino que fluye totalmente natural y crean estas expresiones, como son el ballet ruso, pero que también entraron a los medios de comunicación, porque las portadas también fueron ilustradas por el té, de una manera absolutamente maravillosa. Entonces, creo que ese momento de fantasía y moda fue empujado por la literatura, inspirado por esas mujeres. Yo creo que si podemos ilustrarlos a los muchachos que nos están escuchando para que se ilustren y ubiquen la época, entonces, que busquen a Fortuny, el creador español, que busquen a Erté, el ilustrador francés, que busquen a Ward, que busquen a Poiré, que busquen a Jean L'Enfant, la mujer creativa, a Jacques Doucet, el diseñador, que busquen a Dayelev, el coreógrafo, que busquen a Stravinsky, que busquen la ópera, que busquen Salomé en el teatro. ¿Me entiendes? Y ahí van armando como un rompecabezas una época y eso es como una fotografía de hoy en día que hagan como un mood board, porque el mood board, por eso todavía, todos los diseñadores hasta el día de hoy, antes de presentar una colección, antes de inspirarse, antes de mostrar una pasarela, tienen su mood board. El mood board de los diseñadores de hoy, el mood board de ustedes hoy, del siglo XXI, mayo, cuarentena, era para los escritores, era la moda. Era el mood board de ellos para escribir, era justamente la moda y lo que pasaba en las calles y en los bailes y en la sociedad. Y las guerras y las revoluciones y los cambios sociales, porque los cambios sociales dieron toda la tela para cortar la inspiración a los diseñadores. El mismo Poiré se dedicó a hacer uniformes en la Primera Guerra y subsistió haciendo uniformes en la guerra. Y así ha pasado, como están haciendo hoy los diseñadores, tapabocas y batas para los médicos. Es exactamente lo mismo. A mí también me parece interesante cómo estas mujeres que inspiraron a estos escritores utilizaron la moda, el vestuario, los diseñadores, para construir esta imagen, construir estas personas como de adentro para afuera, como construir otras vidas que vivían en estos grandes bailes, conversando con artistas, con escritores, como que la moda y estos momentos de creación y de conversaciones creativas las hizo vivir una vida mucho más nutrida, mucho más rica, que si no hubieran utilizado la moda para crear estas personas que influyeron tanto a estos escritores. Ahí hay dos frases fantásticas. Una, se encuentra Manoiselle Chanel con Paul Poiré y Paul Poiré que llevaba vistiendo mujeres llenas de color hinches por más de una década, llenas de sueltos y de pantalones amplios y de bombachos y de blusones amplios, en fin, llena de colores se encuentra Manoiselle Chanel de negro, de arriba abajo y le dice Paul Poiré a Manoiselle Chanel, pero Manoiselle, por Dios, ¿qué le pasa? Ya siendo competencia absoluta el uno del otro, ¿quién se murió? ¿por qué está de luto? ¿para dónde va? Vestida de negro y le dice ella a su entierro, Monsieur Poiré y definitivamente ella lo enterró. Ella lo catapultó con su minimalismo, con su sobriedad, con sus cortes rectos, con su look a la garzón, con todo lo que ella trajo a colación con su estilo Chanel y luego le preguntaron un día a Manoiselle Chanel ¿por qué siempre viste de negro? Y ella contestó porque llevo una vida colorida. Claro, es lo que tú estás diciendo, las mujeres reflejan su vida o como te lo dije la primera vez que nos encontramos en estas conversaciones, que no es el vestido de la mujer sino la vida que lleva esa mujer en ese vestido y definitivamente es eso, esa es la historia de la moda. Y acabas de mencionar a Diana Vriland y sabes que quería digamos que compartir contigo, no me acuerdo exactamente de dónde lo leí, pero que para Diana Vriland los ballets rusos fueron una influencia grandísima, yo no sabía. Ella básicamente cuando estaba chiquita caminaba y podía estar en la sala estaba Stravinsky, estaban los digamos que los los compositores, los músicos del ballet ruso en su casa y como que yo decía que increíble que una mujer tan talentosa, esta futuro de Diana Vriland estuviera ahí viviendo este momento con este momento tan creativo entre música, moda, arte y ella lo estuviera viviendo digamos que en la sala de su casa. Es que es que el gran responsable de eso fue el coreógrafo Dayeler que fue el coreógrafo del gran bailarín que era Nijinsky que bailaba con la música de Stravinsky. Todo eso era un combo digamos muy impresionante en esa época de la cual estamos hablando. Y luego pasa el tiempo y pasan las décadas y una de las grandes colecciones que catapultaron a Yves Saint Laurent en los años 70 concretamente en 1972 fue la colección de los de los Valérys que es cuando salen a pasarela estas mujeres con estos sombreros rusos fantásticos con estos mitones de piel los sombreros de piel los abrigos de cashmere ribeteados en piel toda esta colección de la Valérys de Saint Laurent fue una de sus grandes 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 colecciones casi que comparada con la de Mondrian o con la de los gitanos con la música con las blusas campesinas y las faldas campesinas entre las cinco grandes colecciones que están en el Metropolitan está en el Valérys para contarles a ustedes lo que implica el arte y para los diseñadores claro que sí de hecho me encanta esa relación entre Poiret y Saint Laurent es decir es como si uno hubiera empezado una conversación sobre el orientalismo sabes que yo tocaría un poquito a a a a Worth Worth alcanza a tocar un poquito un poquito un poquito después ya digamos que con Poiret ya el orientalismo lo expresa muchísimo más y después 50 años más tarde entra más o menos sí más o menos 50 60 años más tarde entra no tengo la fecha exacta no quiero ser imprecisa en las fechas pero después entra Saint Laurent y retoma ese amor por el ese exotismo de oriente y lo trae a las pasarelas de una manera magistral estoy de acuerdo contigo esa colección de Saint Laurent que de hecho tiene este perfume maravilloso de opio que recuerda es como insignia de esa época donde retoma ese esa idea de ese oriente lejano ese sueño oriental del que tanto se nutrió Poiret entonces sí hay una relación honesta entre ambos total total además inspirado por Diana Abrilas porque Diana fue la gran gestora de la primera exposición de Saint Laurent en el Metropolitan y esa fue digamos como la apertura de ella en el Fashion Institute y están estos colores blusas naranjas con faldas moradas y abrigos rojos con blusas verdes veralda y todo esto que hasta el día de hoy sigue vigente en el estilo de Saint Laurent y de las seguidoras de Saint Laurent y todo eso tiene un origen y tienes toda la razón viene del orientalismo de Poiret y hay otro punto que conecta a todos y es cuando Andy Warhol le preguntaban sobre el arte en Francia y él decía el mejor artista francés es Saint Laurent es decir punto ya y ahí tendríamos que unir nuevamente la conversación a Diana Veland y a Capote que también andaban en el mismo círculo es decir ellos se están en no círculos es decir Diana Veland era amiga de Andy Warhol era amiga de Truman Capote y todos estaban fascinados con lo que estaba pasando específicamente yo creo yo creo que se nutrían mutuamente todos y eso es lo fantástico se nutrían y y y rumbeaban en la noche en Estudio 54 todos con Bianca Yagli y con Halston y con Nick Jagger y con con toda toda la la creatividad de esa época estamos hablando de los ochentas finales de los setentas ochentas y realmente esos tonos de los autorretratos que uno ve de Warhol de Carolina Herrera jovencitica de Jackie Kennedy de Marilyn Monroe de Faradiva con esos tonos estridentes neones de los años sesentas y setentas tienen todo que ver con esa fusión explosión de colores que venían del oriente y por eso hay que agradecerle tanto a esa exposición del MED de Oriente Occidente porque es donde trae justamente a colación la importancia de la ruta de la seda y de Marco Polo y de todo lo que hemos hablado porque es que todo al final se acaba fundiendo y se acaba fusionando y eso es una absoluta maravilla y somos muy privilegiados de poder amar la moda y consentirla pero hay que nutrirse de ella porque es demasiado rica y tiene demasiados protagonistas y demasiados momentos célebres para que los vayamos a desconocer entonces es muy importante leer investigar para gozar porque es un gran baile y yo por eso creo que es muy lindo toda esta esta simbiología de los bailes porque son una connotación maravillosa que si tú te pones a pensar en las haritas madrinas de la de la de la de la bella durmiente cuando ella está bailando al final la bella durmiente de Walt Disney que las haritas le cambian el vestido con sus varas mágicas de color porque la una representa la primavera la otra representa el verano la otra representa el otoño y eso es muy bello porque es la importancia del color en la moda si tenemos que extraer algo en estos momentos es la importancia del color o la falta de color como en el caso minimal de Mademoiselle Chanel que se alió del blanco y del negro monacal de su época de orfanato en la casa esta de Ovecin en el sur de Francia y luego se fue a Austria y se inspiró de los tuits de las chaquetas masculinas para inmortalizar sus tuits hasta el sol que hoy día y sus chaquetas masculinas todo eso tiene que ver todo va entrelazado y entretejido y por eso es tan fascinante el mundo de la historia de la moda también quería como retomar ese punto especial de las haditas cuando también la transforman a ella por medio del vestido ella el vestido la transforma y aquí volvemos al origen de nuestra conversación que es estas muchas que inspiran inspiran porque se convierten en estas mujeres como salidas de la realidad por medio del vestido entonces es una varita mágica puede ser un vestido bien puesto bien escogido con la intencionalidad de la mujer que la aporta que quiere ser acariciada por las miradas de las personas que la están observando en el momento que entra a un sitio y eso lo podemos relacionar con las fashionistas hoy en día que utilizan el vestuario de la misma manera para que les tomen la foto suben a instagram es muy cercano y es importante que las personas que están escuchándonos hoy lo relacionen el día de hoy sabes a quien no hemos nombrado y no podemos cerrar que ya casi tenemos que terminar no hemos nombrado a la más mediática de todas las de esa época a la más fantástica a la más avant-garde visionaria que hizo el vestido justamente diseñado para lo que tú estás diciendo con las dos manos puestas en el busto y es Elsa Schiaparelli Elsa Schiaparelli contemporánea de Poiré y de Chanel italiana duquesa noble ella se inspiró en el dadaísmo y se inspiró en el surrealismo de Dalí de Jean Cocteau de sus grandes amigos de hecho Dalí no solo le diseñó langostas y ojos y maravillas para todo lo que ella construyó en moda pero esa era la más mediática de todas fue perteneció al pop art antes de que existiera el pop art ¿entiendes? y eso es la magia de la moda totalmente de acuerdo me acuerdo es imposible no recordar el vestido de langosta el sombrero que era el sombrero que era como un sombrero que era un zapato es decir esquia parelli con esquia parelli es otro tema es otro tema sí totalmente de acuerdo pero es decir la conversación con Pilar no puede ser más maravillosa no puede ser más enriquecedora no puedo estar más feliz de tenerte aquí Pilar nos accedas a conversar contigo a compartir ese conocimiento tan grande que tiene sobre la obra pero tienen que poder preguntarnos algo no nos podemos ir sin que nos pregunten algo es verdad entonces vamos a abrir el chat para para que Pilar pueda responder alguna de las preguntas si quieres yo las leo para que tú las respondas bueno Pilar acá viene una de Eduardo Suárez hola Eduardo ¿qué logro para ti es relevante pero para otros es raro o irrelevante? yo diría que es la sensación que produce en mí la moda todavía hay escépticos frente al tema y a mí me sorprende porque es un lenguaje para mí la moda es comunicación entonces para mí es relevante comunicarla para mí es relevante en momentos como los que estamos viviendo ¿qué sería? ¿qué seríamos sin la moda? yo sin mis libros de moda sin mi documentación sin escudriñar para mí la curiosidad yo no dejo de aprender eso para mí es relevante y para otros es irrelevante para otros puede pasar el día sin realmente un sacudón yo no puedo yo tengo que sacudirme todos los días y aprender algo cada día porque si no siento que no estoy viva muchas gracias Pilar ahora vamos a seguir con Ana María Riaño ¿qué nos recomiendas espérate que voy a poner a ver más ¿qué nos recomiendas a los pequeños emprendedores actualmente con toda esta crisis? muchas gracias te admiro mucho ay que belleza hola hola Ana María muchas gracias por tus palabras mira centrarte centrarte y construirte es el momento como si fueras un osito invernando en una caverna donde afuera no puedes ni sacar la nariz porque cae nieve cae nieve y hace frío y es imposible el clima y el tiempo entonces métete en tu en tu ser búscate y encuentra cuál es realmente tus ganas tu 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 fantasía tu deseo de llegar a qué y ahí te vas a encontrar qué quieres transmitir a qué a qué clase de persona quieres llegar y ahí entra tu vertiente de la moda porque lo más importante es tener claro a dónde quieres llegar qué quieres transmitir ahí es donde vas a poder diferenciarte ahí es donde vas a poder transmitir como una transfusión tu ADN los diseñadores que están hoy en día y de los cuales nos has escuchado hablar hoy son diseñadores que tuvieron su sello personal y al plasmar su sello personal entregaron la piel entrega tu piel cambia de piel en esto y no busques más de lo que ya hay sé tú misma y verás que vas a lograr en lo que quieras hacer en diseño y en emprendimiento algo completamente distinto uno cree que ya está todo inventado eso no es así siempre hay una vertiente métete en ese crack en ese pedacito de abertura métete por ahí y ahí te vas a encontrar aquí viene otra Pilar gracias de Silvana Martínez buenas tardes Pilar podrías darnos sugerencias adicionales de libros o películas enriquecedoras en el ámbito de la moda wow mira yo te digo que hay maravillas hay maravillas pero si si quieres empezar empieza por atrás empieza por atrás por Grace Cunnington por ejemplo la gran productora de moda de Anna Wintour por más de 20 años en la revista Vogue de Estados Unidos Grace Cunnington fue modelo inglesa con una estética con una visión pero los libros que ella ha escrito son diálogos con los fotógrafos de la época y los fotógrafos de la época son los historiadores los grandes cronistas de las épocas entonces busca los libros de fotografía los libros de las editoras de moda los libros de las mujeres que han tenido que ver y vivir la evolución de la moda porque eso como que te direcciona comienza de atrás para adelante y luego ya llegarás a las Alexa Shums y llegarás a las a las Inés de la Fresange a las Karen y Roxville a las mujeres actuales que son fantásticas pero yo me iría para atrás para que puedas nutrirte primero con lo anterior y disfrutar la actualidad quiero recomendarte se me fue la persona que había hecho la pregunta queremos invitarte a LSEI Bogotá nosotros tenemos una biblioteca impresionante totalmente curada con los mejores libros de historia de moda donde están las editoras de moda es absolutamente todos los libros sobre el Metropolitan entonces bienvenida me puedes escribir cuando quieras yo voy a poner mi correo electrónico acá y voy a poner de Pilar para que puedas venir un momento a compartir con nosotros con Pilar y conmigo vamos a hacer una vamos a compartir con ustedes los libros de la biblioteca de LSEI Bogotá que es realmente maravillosa unos libros de muy alta calidad así que los puedes disfrutar bueno queremos invitarlos a esto ahora quiero hacer otra pregunta para ti Pilar es de Andrea y dice ¿cómo crees que será la moda post coronavirus? va a tener un reflejo fuerte de la de la indumentaria utilitaria va a ser va a ser como una escafandra porque de verdad tenemos que tener claro que hay un virus suelto que nos está atacando y que no hay vacuna entonces si no hay vacuna quiere decir que no está the good the bad and the ugly no está Clint Eastwood con su poncho mexicano que saca las pistolas y mata al malo no no tenemos quien mate al malo porque el virus está ahí flotando en las manijas en las en las en todas partes y no sabemos entonces si va a ser un tema de guantes de látex que vamos a tener que estar desechando todo el tiempo que nos van a proteger las manos si va a ser un tema de tapabocas que entre más creativos seamos con ellos pero que funcionen no por ser fashion sino que funcionen y que de verdad nos protejan y si va a haber un tema de indumentaria de un mono de un enterizo donde nos enfundemos dentro de él para usarlo en el exterior y dejarlo afuera del edificio donde vivamos y entremos con nuestra rupita un legging y un busito de tejido plano si creo que va a cambiar pero lo que no debe cambiar es nuestra estética nuestra sensibilidad nuestra proyección de imagen nuestro reconocimiento personal cada mañana de quien somos nuestra coquetería nuestra sensualidad nuestra mirada curiosa y ávida y viva eso no puede cambiar nuestra manicure nuestro cuidado de la piel nuestro pelo todo tiene que seguir vigente porque eso no va a caducar tenemos que entender que llega el minimalismo que ya venía con mucha fuerza el 2020 venía con las colecciones minimales abracemos el minimalismo el frufru no es el momento ni para la arandera ni para el frufru ni para el volante la verdad porque ni siquiera son prácticos viene una moda mucho más urbana más suelta más íntima más práctica más casera y dentro de lo posible quedarnos en casa con esa moda con esa dualidad rica de sin género moda masculina y femenina se fusionan perfectamente el suéter del marido del hermano del hijo ideal así que cuídense mucho y estos ratos para mí no saben lo que me enriquecen lo que me nutren gracias Sandra por esta invitación tan ideal me tengo que ir infortunadamente porque tengo una llamada muy puntual a las 8 importante de trabajo pero los quiero y gracias por este momento Pilar antes de que te vayas te quiero dejar un mensaje que te deja Mariana Monroy dice señora Pilar Castaño una musa para los que queremos empezar en el mundo de la moda nos llevaste en una hora a un mundo fantástico gracias Pilar con eso nos despedimos de ti te agradecemos muchísimo por compartir tu conocimiento y gracias gracias a todas las personas que se unieron a esta conversación con Pilar Castaño en el día de hoy muchísimas muchísimas gracias cuídense y sigan a Pilar por favor Pilar espérame antes de que te vayas recuérdanos a los que no te siguen todavía cómo seguirte por favor entonces entonces mi paginita se llama yo tengo un blog ahí se puede ahí está no ahí está yo tengo un blog que se llama PilarMode M O D punto com PilarMode o en mi Instagram Pilar Castaño ahí estoy aquí acá estamos poniendo el de el de Pilar Castaño para que lo tengan y la puedan seguir a ella por Instagram y y seguir su 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 blog que es maravilloso y seguirla por todas las redes gracias Pilar muchísimas gracias que te vaya muy bien en tu entrevista o tu reunión de trabajo esta noche te deseamos siempre lo mejor gracias por esta invitación siempre están abiertas para ti muchas muchas gracias muchas gracias de verdad gracias gracias Pilar y muchas gracias a todos muchas gracias a todos por por acompañarnos hoy muchísimas muchísimas gracias muchas gracias para todos por su asistencia nuevamente les agradecemos este video va a estar colgado en nuestro canal de YouTube oficial la próxima semana si quieren repetirlo o tomar alguna anotación muy puntual de lo que hayan escuchado el día de hoy próximamente estaremos anunciando nuestras redes sociales próximos eventos invitados especiales del mundo de la moda del mercado de la moda y que puedan conocer muchísimo más sobre LCI Bogotá y todo el potencial que tiene nuestro programa de gestión de la moda muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buena noche muchísimas gracias y que la moda y que la moda y que la moda y que la moda de la moda y que la moda